Bien, nos gustaría que nos hablara un poquito, señor Freddy Fernández, de esta actividad que se va a realizar en el día de hoy aquí en el Distrito Municipal de Juma, Bejucal, provincia de Monseñor Noel. La agricultura no solo es una rama más de la economía, la agricultura también es cultura y los productores celebran sus logros, celebran su triunfo y el inicio de una cosecha es motivo de regocijo. Hoy el presidente de la República y el ministro de Agricultura, Limbel Cruz, los productores los miles de agrónomos, obreros, celebran el inicio de una cosecha exitosa. El año pasado se logró establecer un récord en la producción arrocera en la República Dominicana, se consume alrededor de 1.1 millón de quintales al año, alrededor de 13 millones de quintales, mensual 1.1, 13 millones al año, y la producción fue de 14.4 millones, 1.400.000 quintales de SuperAvi. Y de esa producción mantenemos a través de la unidad estratégica de Pignoración, Huepi, que dirige exitosamente el ingeniero Juan Tomás Camilo, 4.4 millones en reserva para un tiempo tan difícil de pandemia. La guerra ruso-ucraniana, República Dominicana, gracias al apoyo del presidente, el ministro, a los productores, se puede dar el lujo de decir, y pocas naciones lo pueden decir en el mundo, que tiene suficiencia alimentaria en el rubro del arroz, soberanía alimentaria y un excedente productivo en tiempo de escasez. Freddy, está cursando en el Congreso un proyecto que genera una extinción de aranceles, de una cantidad importante, significativa, de varios productos que pudieran, en cierta forma, afectar a los productores nacionales. ¿Cuál es tu enfoque, cuál es el enfoque que da el Ministerio de Agricultura con relación a estas preocupaciones que tal vez legítimamente levantan muchos productores del país? Los productores pueden estar tranquilos. El presidente de la República y el ministro de Agricultura, Limber Cruz, Fernando Durán y todo el gabinete agropecuario, tienen muy claro que todo tiempo de crisis es un tiempo de abundancia mal administrado. Nosotros sabemos que sin producción nacional, lo que hoy pueda ser abundancia, mañana puede ser crisis. El presidente también tiene que garantizar la comida a precio asequible de la población en un tiempo difícil. Por eso, el presidente acaba de invertir en el área del arroz, el gobierno dominicano, 450 millones de pesos y 25 millones al sector semilla, para que el costo de producción, el alza de los insumos en el mercado internacional, no pasara al consumidor, pero tampoco lo tenía que asumir el productor. A eso se suman 1.600 millones de pesos a los fertilizantes que pasaron directamente a subsidiar la producción arrocera y de otro rubro nacional. Ahora bien, son varias cosas que inciden. El productor, el comerciante, el consumidor y los mercados internacionales. Se protegerá la producción nacional garantizando rentabilidad para el productor, pero también priorizando buenos precios para el consumidor. A mí me gustaría en ese orden saber, por ejemplo, si está dentro de los contingentes de tasa cero la importación de arroz. Porque nos ha dicho que tenemos en la República Dominicana autosuficiencia de producción de arroz y saber si está dentro de los contingentes de tasa cero la importación de arroz o está exenta. El mercado del arroz es un mercado especial en la República Dominicana. Aquí se importan 22.000 toneladas de arroz por un acuerdo del DRCAP. Eso a través de la OPCA, que es la Oficina de Tratado Internacionales que existe en el Ministerio de Agricultura. Esa 22.000 toneladas hay que comprarla a Estados Unidos, haya o no haya excedente, porque los acuerdos internacionales hay que cumplirlos. Y es bueno que el pueblo dominicano sepa que si queremos exportar nuestros productos a los Estados Unidos y a otros países como la Comunidad Europea, eso conlleva también que ellos puedan exportarlo a la República Dominicana. Y el arroz que viene de Estados Unidos, para orgullo de los productores dominicanos, cuando se importa, tiene que mezclarse con el arroz dominicano, porque el arroz dominicano es de mayor calidad que el que se trae de fuera. Entonces no es negocio importar arroz, porque el arroz dominicano es competitivo porque todavía se mantiene un arancel para proteger ese importante mercado. Eso, el libre comercio establece una fecha, pero se está en negociaciones y se está trabajando para mantener un producto que no es solo un alimento, es parte de la seguridad alimentaria de la República Dominicana y del Estado. Freddy, ¿qué pudiera decirse en materia de nuestro desarrollo de técnicas, de aplicación, de conocimientos? ¿Qué está ocurriendo con el tema del agua? Es un cultivo que, como todo el mundo sabe, sobre todo en la técnica tradicional, depende de la inundación. Decías, Nayib. Antes, perdóname, José Luis Mendoza, antes de continuar con la pregunta, decir que ya está llegando aquí, está entrando aquí el expresidente de la República, don Hipólito Mejía Domínguez. Así que don Hipólito Mejía, expresidente de la República, está presente en este inicio de la cosecha arrocera de este año 2022. Definitivamente, Nayib, ese es un anuncio que siempre es importante hacerlo. Hipólito es un hombre en toda su vida orientado hacia el campo, desde su trabajo en el Instituto Nacional del Tabaco, pasando por su condición de secretario de Agricultura en la Administración 7882 y también en la presidencia de la República que tuvo entre el año 2000 y 2004 el expresidente Mejía. Seguimos, Freddy, hablando entonces del tema del agua, ese recurso tan importante que en términos de arroz genera una demanda clarísima. ¿Cómo estamos en términos de eficiencia? Si vamos hacia una mejoría en la cantidad que necesitamos de galones por cada hectárea, ¿cómo estamos en ese sentido? Bien, primero saludar la llegada del expresidente Hipólito Mejía, un ícono, un ejemplo de la agropecuaria dominicana, un hombre que en un tiempo de crisis, Ciclón David, 1978, parecido a estos tiempos, pudo gerenciar con éxito una crisis económica y climática y abrir un nuevo camino para la agricultura dominicana. Los dominicanos y la República Dominicana es una isla bendecida. Importantes ríos como el río Yuna, el Yaque del Norte, el Yaque del Sur, el Camú, bañan nuestros valles. Por eso el cultivo del arroz, que es un cultivo que necesita mucha agua, está concentrado en la línea noroeste, en el Valle del Cibao, Gima, San Francisco, Nagua, La Vega, pero también en San Juan de la Maguana y también en el este. Y poca gente sabe que en la provincia de Santo Domingo, en el área de La Victoria, también hay importantes sembradíos de arroz. El agua para el arroz no está siendo un problema. Ahora bien, a través de la comisión de agua que dirige Claudio Camaño y el INDRI, se están haciendo grandes esfuerzos para maximizar el uso del agua. Importante. Porque las técnicas que se utilizan en República Dominicana tienen muchas debilidades. Y con la misma cantidad de agua, si se aplica en tecnología moderna, se podría maximizar el uso del agua y obtener mejores resultados y un mayor rendimiento. Un paréntesis, antes de continuar, Conde, en un ratito, atención, bienvenido Rodríguez, se suma un comentario más, se suma un comentario más hoy porque va a retomar su asiento hoy como comentarista. Ah, no. Ah, el saludo a Daniel García Archival en sus funciones actuales, saludando a su equipo, de su emisora, de su espacio, de su programa, este gobierno. Se lo prestamos al presidente por un par de años. Y nos lo tiene que devolver con intereses. Por un par de años. Por un par de años. Sí, por un par de años. Llevan dos años. Y cuidao por eso. Falta el primer par. Faltan dos de este. Falta seis. Falta el segundo par, entonces. Faltan seis. No me provoque, Felipe. Solamente por un par de años. Ya lo sabe. Como siempre, de regreso a su casa, y con ese asiento siempre esperándole a Daniel García Archival, ahora en su condición de servidor público. Freddy, continuamos. Me interesa mucho ese tema del agua. Otras naciones, Freddy. Es el caso de la India. Se pusieron como meta hace unos años reducir los niveles de uso de agua en dos campos muy distintos. Las acererías, que allá son una industria extraordinaria. Y el tema del arroz, el tema de los cultivos. Y están logrando avances importantes. Por eso me resulta muy llamativo. Y me alegra escuchar que se está haciendo desde ahora ese intento de conducir hacia una mayor eficiencia, buscando también mejores resultados. Voy a abusar de ti porque sé que conoces el sector. Eres productor agrícola, de hecho. Para que me hables un poco de un tema que ya comenzó a abordar José Luis. Y es el tema de la tecnología para hacernos competitivos. Y a uno a veces le parece que no solamente el Ministerio de Agricultura, sino que a veces todo el gobierno se concentra en atender las urgencias del día a día. Y ya luego cuando hay que hacer programaciones o políticas a largo plazo, como que no es tan eficiente. En ese orden, quisiéramos saber, desde el Ministerio de Agricultura, qué se está haciendo para hacer la agricultura dominicana más competitiva. El Ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, cuando llegó al Ministerio de Agricultura, como todo buen gerente, exitoso en el sector privado, lo primero que hizo fue priorizar. Eligió siete ejes para concentrarse donde hay tantas variables, no podía atenderlas todas, pero eligió siete ejes. Producción, caminos vecinales, agua, comercialización, financiamiento. Y un eje que se había tomado poco en cuenta, investigación y desarrollo y tecnología. En el área de tecnología, que es donde países logran ventajas competitivas, el caso de Holanda, que no tiene grandes cantidades de terreno, pero en base a investigación y desarrollo y tecnología, es una potencia agropecuaria en el mundo. El caso de países, por ejemplo, como Israel, que la naturaleza se le niega, pero en base a investigación y tecnología son líderes. Taiwán, otro ejemplo. Lindbergh Cruz, de cerca siempre con el presidente, que es un apasionado de la tecnología, de cerca siempre con ese mentor que le susurra al oído consejos en agricultura, el presidente Hipólito Mejía. Lindbergh ha desarrollado una política de apoyo a la tecnología. En República Dominicana hay proyectos para atraer insectos benéficos, para disminuir el uso de químicos y biológicamente combatir la plaga. Pero en el caso del arroz, me voy a centrar en la tecnología. Cuando tú preguntas en República Dominicana, el área de la medicina, el área de otras áreas como el espacio, nosotros no somos líderes en la tecnología, pero en el rubro del arroz la República Dominicana compite porque esta estación de investigación Juma logró descubrir una semilla llamada LRC Juma 7022 que la desarrolló el Estado, que se la vende al sector privado y el sector privado tiene que pagarle una regalía al Estado por el uso de esta semilla. ¿Por qué, presidente? Porque es una semilla que produce 35 libras más. LRC Juma ase potencias pero no no su la